Iniciamos con los urbanos, en este caso, la perversa fue arrestada y luego liberada en Santo Domingo Este, Villalona. Ay, la perversa, tenía tiempo que no se escuchaba algo de ella, así que Denise Michel Tejada, exponente urbana mejor conocida como la perversa, fue apresada y luego puesta en libertad por la Fiscalía de Santo Domingo Este. De acuerdo a la solicitud de autorización para la orden de arresto, la artista fue detenida por la violación a los artículos 225 del Código Procesal Pernal en perjuicio de Flora Altagracia Ortega. Para dar un contexto a nuestra gente, pues, para explicar, esto fue de un incidente que ocurrió en diciembre del año pasado. Así que eso fue más o menos, en diciembre, un incidente entre la perversa y Flora Altagracia Ortega y, pues, hoy, bueno, ayer, fue detenida y ya, pues, después de algún proceso de interrogación... Fue una discusión, una pelea entre ambas, yo creo que fue hablando de un centro de diversión, como le llamamos a esa parte. Exacto, entonces, pues, ya fue liberada por la Fiscalía de Santo Domingo Este. Mira, la perversa, hemos visto su evolución, ella inició, como siempre mencionaba a Engel, como bailarina, y de ahí se fue destacando y, como siempre, le dije en el ámbito musical, de, dirá, que sea de vocera reggaetonera urbana. Ha crecido mucho, hablamos cuando ocurrió lo que fue el show en Leonard Palace, con las demás urbanas, que entre Jilin y Supera le fueron las más destacadas, ya que la perversa no solamente te brinda lo que es la música, sino todo un show con coreógrafos y todo, que le pasó el rolo en cuanto a música, se podría hablar y presentación en general a Jailin, que de eso hemos hablado mucho aquí. Pero, ella tiene que aprender un poquito a manejar lo que es su personalidad, su furia o los momentos de cosas. Sabemos que a pesar de que sean artistas o celebridades, son seres humanos, pero tienen que tener su debido manejo. Ellas, por cualquier cosa, quieren pedir en la discoteca, le quieren tirar un vaso, una botella, porque ellas sí, porque ellos sí. Y eso perjudica porque, independientemente de tu talento, del show que tú brindas, no van a estar cogiendo los empresarios que quieran invertir o dueños de discoteca en contratarte. Si saben que por cualquier pleito o cosa, pues quieren entrarle tú, porque para eso están los manejadores, para eso está la seguridad, el evitar, ese tipo de cosas. No seguir, porque a veces dicen, son de barrio, pero el barrio no sale de ello, a pesar de que se muden para otro lado o tengan otra vida. Entonces, es un consejo que siempre se le hemos dado a todos los urbanos de saberse manejar, que por algo tienen a alguien que los guía, y si ese alguien que usted tiene no lo ayuda, pues trate de autoevaluarse usted y no echar a perder todo eso que usted ha construido. Recuérdense que después de que ella soltó a Yomel, soltó todo eso, que estaba en la relación con el hermano de Buloba cuando estaba en prisión, ella estaba tranquila, ella hacía su show normal, vino aquí, su coreografía, chulísimo, Yomel entrevistó cuando ella vino aquí, ella estaba en BP, ella estaba en su alta completamente, pero se deja llevar de la provocación de alguna persona, fanático, el orgullo, entre otras cosas, que la imagen poco a poco le puede ir afectando, y Yomel es algo que dice mucho, son músicas, son personas que lamentablemente están viviendo de un sonido, y ¿qué pasa? Cuando ya el sonido se acabe, ya la persona no aguanta en su manera de actuar, de responder a las situaciones, son reciclables y se van a olvidar de ellos. No es como ahora que uno dice, ¿te acuerdas que me dicen guay de Tony Dice? Y ya tu mente te maquina, pero ahorita en paz de año para adelante, si no mantienen lo que es su imagen y saben manejarse, pues entonces ni nos vamos a acordar de quién fue la perversa. Esa es mi opinión en este caso sobre esa situación de ellas dos. Bueno, tú sabes que yo he hablado aquí varias veces, y he dicho que la perversa tiene fecha de caducación. Lo he dicho porque su manejo, el manejo que ella tiene, ese manejo pésimo, porque yo entiendo que ella no se deja manejar, porque la perversa es un ñame de artista. Entonces ella no se deja manejar, no ha mejorado la ortografía, tú la ves que escribe cualquier disparate, y la gente le comenta eso, y ella lo que dice, si lo pongo correcto, no se va a virar. Entonces lo que hace es que, o sea, justifica lo mal que ella escribe, lo analfabeta que ella es, no se ha autoeducado. O sea, ha conseguido un nivel artístico ella, pero ella no ha sabido cómo llevarlo, porque no se ha autoeducado, ¿me entiendes? Sigue todavía con el barrio en la cabeza. Salta con, la perversa salta con uno disparate, y la forma todavía de ella ser en la farándula, lo que ella demuestra, se ve que ella quizás, la imagen de ella es la que ha evolucionado, pero su figura, su personalidad, sigue siendo la misma de la chamaquita, con 18 años, con 17, que empezó bailando, y etc. Ha tenido varios maridos, o sea, la perversa, lo que ella ha hecho con la mano, lo ha desbaratado con los pies, por su mal manejo, por su mala actitud, ¿me entiendes? Por muchas cosas. Vea, ahorita, eso salió en la noticia, ahorita va, le echa la culpa a los foques de una vez, que la están acabando mi hermana. Si usted pone su huevo, y usted es una figura pública, a usted la vamos a acabar, porque usted está poniendo su huevo. Así mismo como se aplaude con la poca cosa que ella ha logrado, que fue a, qué sé yo, que en Puerto Rico, que salió en una vaina de Adonis, Farruko creo que fue, la hemos detacado. Pero esa poca cosa que ella ha logrado, lamentablemente, la ha dañado, la ha dañado con su personalidad que ella tiene, porque vuelvo y repito, una persona que no se auto-educa, una persona que no se auto-limpia, no limpia su entorno, no limpia su figura, siempre con lo mismo, cuando no es una lloradera, es una peleadera. Entonces, yo por eso digo que la perversa tiene fecha de caducación. La perversa, en varios años, nadie se va a acordar de ella. Su fama y esa fiebre, cuando la gente le dé para eso, para olvidar a la que venga otros fenómenos, que no se han colado fenómenos femeninos, porque las que cantan, las que están por detrás de ellas, son disparatosas, son mujeres que, obviamente, con lo que hacen no van a resurgir, porque hacen cosas más porquerías que la de ellas, pero cuando venga una fenómeno que lo haga, que esté en la misma línea de ella y lo haga mejor, la va a desplazar, ¿me entiendes? Con Yailin no, porque Yailin no la ha desplazado porque no hace música. Yailin es más figureo, me fajea la trompa con tecachi, un sonido y un jabón. Y ahora di que en la 42 bailando. ¿Me entiendes? Y Yailin cruzó otro nivel, pero lo de Yailin es otro tema. La perversa, que está enfocado en su música, lamentablemente, si no se maneja, no sé quién es que la está manejando, no sé quién es que lo orienta, pero han perdido el norte. Mire, tengo una información que podemos decirle aquí a través del programa, una información que recibimos en este programa. Dice que el caso de este arresto ya venía desde diciembre, pero que dejaron pasar el mes de diciembre, lo dejaron pasar, y ya entonces en enero, en un momento indicado, pues entonces la justicia vino y pues la prendió. Pero también tengo la información de que ella no compareció a una audiencia referente a ese caso, y que por eso pues fue apresada por la justicia. Yo quiero que me dejen ese video ahí, para mirarlo. Y me gustaría, líder, usted que acaba de barrer el piso, ¿cómo fue que usted le dijo que ella qué? Un ñame de artista. Ah, me gustaría que se ñame usted en chupeteo, ruleteo, ¿eh? En teteo, que usted se encuentre con él una de la mañana, líder. Porque ella físicamente se ha hecho su arreglito. Líder, ¿2 de la mañana usted es bebida y la perversa? No, tú supiste la perversa. Le dimos todo. Ahí cambiamos el discurso. Ahí que... Le dimos todo. Así no. No, líder, mire. Le dimos todo. Mire. No, yo sé, pero digo el manejo. Digo el manejo de ella, es que está descurado. Pero ella, a nivel de imagen, a nivel... La imagen, por favor, si la pueden dejar, porque ahí queremos hacer un paréntesis en cuanto a la gente joven que sigue este espacio. Y vamos a aprovechar para darle un consejo, ¿verdad? Repíteme la imagen, por favor, de vestido verde. ¿Le gustó a usted? Sí, sí, sí. Está heavy. Esa imagen, ustedes ven, todo lo que usted ve ahí, eso es un modelo completamente artificial. Atención, jovencitas, niñitas de 14, 15 años. Ese flow, que es una copia de Kim Kardashian, ¿verdad? Ese flow, usted va a conseguir un tipo que le va a hablar de esa noche. En términos llanos, usted va a ser el postre de esa noche. El hombre que la vea a usted con ese flow, usted no va a pasar de ahí. Como mucho, usted puede conseguir un loco con cuarto, un tipo sin idea ni fundamento, que al fin y al cabo, usted lo que la va a coger toda. Entiendan, mis niñas, menos es más. Para usted tener una personalidad de dama, para usted tener una buena presencia, no necesariamente tiene que hacer todos esos aparatajes, todas esas inversiones, que al fin y al cabo, desde que te metes a la piscina, se va. Se va el maquillaje, la peluca te la tiene que quitar y demás. Vamos al casco, continúen. Miren, antes del siguiente tema, a ver si los muchachos pueden presentar ahí, pues lo que es la orden de arresto contra Denise Michelle Tejada, la perversa, por la violación del artículo 255. Eso fue como les contamos anoche, pero ya había sido aprobada. Oigan, este, el 17 de noviembre del año pasado fue aprobada esa orden de arresto, pero dejaron pasar el mes de diciembre, quizás por alguno compromiso, la tenían vigilada, la tenían verdad como observación, y esperaron que todo esto pasara para que entonces ya, pues, fuese apresada. Pero, como dijimos, ya la joven está en la calle, y será ella la que va a tener que dar una explicación sobre esto. ¿Y tú crees que Villa y la perversa a nivel nacional, tú crees que puedan dar chipeo? ¿Tú crees que Villa tenga el contagio? Sí, Villa vivía en la capital ya hace rato. ¿Villa? ¿Usted se atrevería? Hubiese bregado con la perversa. ¿Un currículo para la perversa? Usted que está en la agencia libre. A ver si usted califica con ella. ¿Eh? No, te digo una cosa. Te llama la atención. Que te haga tu show de noche. No me llama la atención a la perversa, pero la perversa, hasta antes de que ella hay verdad, cuando estaba en su casa. ¿Perversa regala tenis? Mucha gente, pues, mucha gente, pues, le tenía cariño a la perversa. ¿Pero no es eso que te estamos preguntando? Había hombres de que, sí, yo a mí me gustaría salir con ella, porque se ve bien, tú sabes. Pero que no de la gente de ti, que te estoy preguntando. No, ahora no, ahora no. ¿Qué ahora? No, por allá no estás esperando. Es tú si tuvieras la oportunidad. Si es tu tipo, si te gustaría. Si la perversa tuviera un poquito más... ¿Más qué? Pero para eso estás tú. Es un mitinito. ¿Te ayudas? Yo no voy a rescatar gente. Ah, puede pasar la representante de una iglesia que la quiere. Y nadie me tiene que rescatar a mí. Eso, eso, eso. No es rescatar, villa. Las parejas se ayudan mutuamente, no es rescatar a nadie. 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 No es rescatar a nadie.